Ismael Bermúdez está del otro lado de la línea y ahora hablamos de otro sector social de los jubilados. Ismael, hay información de última hora que por allí puede llegar a tener alguna especie de alivio a este sector absolutamente postergado en la Argentina. ¿Cómo te va? Bienvenido, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, efectivamente, hace minutos el bloque de senadores del Frente para Todos informó que se da marcha atrás con el proyecto oficial y con el artículo del proyecto oficial que fijaba que el aumento del 5% se tomaba a cuenta o era un adelanto del próximo aumento de marzo del 2021. Como bien escucharon, esto significa que se deroga, se anula ese artículo del proyecto oficial porque consideraban que, como veníamos explicando nosotros, esa decisión implicaba para los jubilados, para los pensionados, para los beneficiarios del aguache, de las asignaciones familiares, de las pensiones no contributivas, había un universo de 18 millones de personas que directamente perdían el aumento de un trimestre desde el momento en que se estipulaba que ese 5% de diciembre de este mes no era un aumento efectivo, sino que era un aumento que se iba a descontar en marzo del 2021. Ante la enorme repercusión que eso tuvo entre los jubilados, entre los abogados previsionalistas y entre los propios funcionarios del oficialismo, recordemos esta decisión de la diputada Mirta Tundis que dijo yo no voto esto y otros diputados dijeron lo mismo, esto es inaceptable. Hoy el bloque de senadores del oficialismo dijo que daban marcha atrás y anulaban ese artículo que perjudicaba de manera muy arbitraria y discrecional directamente a 18 millones de personas. Tal cual Ismael, una buena noticia, es una muy buena noticia. A ver, en el medio de lo que sabemos, estamos contando plata entre los pobres, porque que hoy un jubilado alcance a cobrar con los últimos incrementos anunciados, poquito más de 19 mil pesos contar dinero entre los pobres y esto no lo puede discutir nadie, nadie con medio centímetro de sentido común. Ismael, te mando un abrazo, gracias. 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 Gracias.